Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa, nuevo vídeo de Gwen en el que traemos un mazo que he estado testeando muchísimo, le hemos nombrado las Cerys porque efectivamente lleva Cerys Ancrate y lleva las Cerys Intrépida, esta peli roja que la verdad no no es gran cosa pero bueno a mí me gusta, siempre me ha parecido un arquetipo bonito el de Descartes y la verdad es que fue de lo primero que me gustó del juego cuando empecé a jugarlo y siempre me ha gustado Bran y bueno es mi mi palo favorito el Descartes pero claro que es lo que pasa que estando el meta como está pues es imposible lo único que podemos hacer es llevar estas dos cartas que son la compresión de artefacto y la mandrágora porque qué queréis que os diga si no te encuentras con Necker todo el día te encuentras con el de los escuditos o con cualquier otra cosa entonces después de mucho probar el mazo lo he testeado tela a tela marinera hemos llegado a la conclusión de que estas dos cartas son las únicas que nos pueden salvar de la derrota total siempre entonces bueno vamos a explicar la mecánica del mazo la mecánica del mazo es con Bran tenemos que descartarnos de la guardias de la reina por ejemplo de los saqueadores Ancrate y de la Cerys la Cerys que va haciendo el computo hacia atrás para salir entonces el típico mazo que si te hace falta descartarte de guardias Drummond te las descarta y si te hace falta saqueadores saqueadores según como se empiece luego ya tenemos dos dos felicistas Drummond que son los que nos van a ayudar a descartarnos del resto de cosas del otro saqueador y de la otra guardia que tengamos en la en el mazo mientras que tenemos una en la mano para echarla a las tres cuando tengamos las tres en mesa después de descartarlo como queramos las podemos ir haciendo más grande con el herrero Ancrate que llevamos dos ahora haremos el resumen del mazo no os preocupéis es simplemente a grandes rasgos lo que queremos que pase con este mazo luego la podemos ir resucitando en ronda 3 con la sacerdotisa de freya y siempre dando que salga la la ceria Ancrate el combo de ceris intrépida si lo conseguimos alguna vez que es muy raro porque siempre la matan pero si lo conseguimos alguna vez sería sacar ceris intrépida y o bien un pirata dimu o bien si ya tenemos todas en el en el cementerio una guardia Drummond que nos quede tirarla y entonces nos sacaría a todo el resto sobre todo el pirata dimu que como va a descartarse los otros dos piratas con ceris lo sacaríamos con esta con ceris intrépida lo sacaríamos el otro entonces ya serían la ceris más un pirata dimu que hemos sacado más el otro que iría al cementerio pero que no va que va al tablero porque lo saca la ceris intrépida con Lugos el loco lo que queremos también es con otro pirata dimu antes de hacer cualquier combo cualquier historia también sacarlo y hacer 11 de daño a cualquier unidad pero bueno todo esto se va viendo conforme vamos jugando también tenemos a dry bondu para fortalecer a ceris o si a ceris más que nada o a cualquiera de los piratas o a guardias de la reina guardia drummond a cualquiera o sea lo que nos vaya viniendo es un mazo que según vayan viniendo los los acontecimientos pues así va a ser el gremis por lo de los climas y también porque hace un oso si tenemos por ejemplo una sacerdotisa de freya viva pues un oso no viene mal donas nos hace falta bloqueos de vez en cuando y también si nos roban una de nuestras guardias drummond o un pirata dimu que lo está en el cementerio puedes robarlo traerlo para nosotros que es donde tiene que estar no y el decreto real para sacar a Lugos o a ceris intrépida sobre todo a ceris intrépida porque Lugo sale casi siempre no sé bueno la que queráis Lugo o ceris intrépida es muy fácil que el decreto real se nos brique porque hayamos ya sacado el resto entonces hay que tener mucho cuidado con esta carta se puede cambiar por cualquier otra a mí me viene bien además hace más grande la ceris pero vamos que tampoco la panacea se puede utilizar cualquier otra cosa que nos falta bueno si trifas tiene que estar en todas partes y ya está entonces el resumen es las de oro Lugos para hacer daño con un pirata dimu, ceris para sacarla en primera ronda con Bran descartarla quiero decir, ceris intrépida para un combo de los piratas dimu, el decreto real, Donar, Drake Bondu, Gremi, Sidrifa, compresión y la mandrágora importantísimas estas dos cartas todo mazo en esto tiene que llevarlo los piratas dimu, los espías no lo queremos para nada ya me dijisteis que todos los mazos tienen que llevar el espía bueno todos no este por ejemplo que saca tantísimas cosas del cementerio pues la verdad es que con una sola carta puede hacer 20 puntos del tirón o sea que tampoco es eso tampoco es tan importante no yo que sea a mí es que los espías la verdad están sobrevalorados igual que también yo creo que mejor que un espía es tener a Mor, Barak o a Olgier y tener siempre carry over o como queramos llamarlo tener resistencia en mesa e incluso más importante que el espía y más este espía que tampoco es gran cosa yo creo que van a hacer algo no sé si le van a poner más puntos no lo sé pero luego esto no no es tampoco tan importante a mi modo de ver además siempre lo importante más que el espía es saber pasar saber pasar no de no forzar demasiado la ronda y que nos quedemos atrás aunque con este mazo es difícil quedarse atrás si las jugadas van saliendo pero si al contrario tiene medidas para destrozarnos pues que os digo yo nuestra serie y nuestro todo nuestro o sea que sea un mazo de golpe nada más de hacer daño 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 puede perjudicarnos muchísimo o también el de los escudos grandes eso también puede hacernos mucho daño porque la verdad que tenemos compresión y mandrágoras si no nos salen estas dos cartas pues hemos perdido básicamente o no sale una nada más hemos perdido porque puede sacar cartas de 40 pero bueno esto también puede pasar con una llevando una conflagración que os digo también os la recomiendo en vez de compresión conflagración porque no también puede ser si están todas más o menos del mismo desde la misma medida del mismo poder pues de las cargas fácilmente de cargas 3 con una conflagración y a triunfar porque tampoco los nuestros son tan grandes un 11 un 11 las guardias de la reina pueden llegar a tener 8 10 como mucho tampoco mucho más sería echándole la mandrágora ella pero tampoco tampoco mucho más y bueno ese es el mazo vamos a hacer unas partidillas a ver qué tal y ya me diréis ya me diréis un comentario que os parece pero la verdad es que está muy testeado porque cuesta cuesta mucho cuesta bueno vamos a ver qué es lo que nos sobra aquí nos sobra uno de estos claramente nos sobra otro de estos claramente esto está bien la drumón está bien está también quizá este de momento no nos haga tanta falta y la compresión de artefactos está perfecto mandrágora y compresión de artefactos muy bueno muy buenas cartas ahí bueno vamos a empezar por supuesto a mí esto esto y las series me preocupa más bien poco la verdad el crepon tú a estas dos se hace eso y no echa nada vale perfecto bueno vamos a echar a gremis no me gusta pero vamos a vamos a conseguir esos puntos extra hacía tiempo que no veía esto está bien guau cuantos cuantos venga venga vamos vamos guau guau que seguimos seguimos bueno solamente ocho puntos vamos a sacar otra de estas ya no tiene más claro evidentemente se te da bien muy bien como ordenes majestad ahora tiene lluvia vale interesante estoy preparada vamos a sacar este ahora para que nos dé el otro ya que no nos tenemos el lugo del loco pues tenemos el otro combo guau lo que ha hecho madre mía pues nada nos llevamos el gato al agua oh sale ceris perfecto también a estos ocho puntillos ahí y demás tampoco es gran cosa no tiene nada muy grande como para esto vamos ganando de ocho o venga que eche carta y ya está hemos gastado bastantes combos a ver y ya por la lluvia hace el resto no entiendo por qué hace eso porque ya había ganado no ya tenía aquí he visto un menos o algo o sea que no sé lo que está haciendo creo que se ha confundido no se ha dado cuenta no ha hecho bien la cuenta o algo o que necesitaba eso para algo no lo sé no lo sé por qué ha hecho eso la verdad ha perdido una carta sin venir a cuento bueno para lugo que tenemos ah pues un herrero mismo perfecto y esto también está muy bien y esto resucita también pues lo veo perfecto todo muy bien pues pasa y nosotros pues vamos a sacar Inclínate ante Modron Freya pues cualquier cosa la Modron Freya mismo para que la serie se vaya activando más que nada le queda la serie uno pues perfecto a la próxima sale así que nos viene muy bien yo es que este hombre no sé por qué ha perdido carta es que no no tengo la santa paciencia de saber por qué ha hecho eso a lo mejor no sé cuál es su juego la verdad no lo sé tenemos un saqueador sí perfecto como tengo miedo que me salga que me salga el decreto real pues nada lo dejamos tal cual está y bien mi turno mi turno voy a sacar este y que nos saque el saqueador Ancrey guerra por fin mi querida guerra ahí estamos estoy preparado Izeri perfecto ahí del tirón un 8 no ha sacado 22 me parece bien no voy a gastar un herrero Ancreite en eso así que me espero un poquito y lo que voy a hacer es sacar con esto me voy a sacar la guardia la guardia de la reina aquí y ya si nos da mucho la lata pues tenemos estas dos es que esto es fundamental porque hay tantos necker vale hay idea de hacer también su combillo bueno a ver si saca algo un poquito más grande pues le daremos con Lugo es que ahora mismo o también podemos es que yo que sé No sé cómo hacerlo Bueno, vamos a sacar uno de 11 Que siempre serán mejores Aquí Son 11 puntos ¿Qué queréis que os diga? Son 11 puntos Vale Pues ya sí Ya no podemos esperar más Vamos a sacar esto Y vamos a darle, por ejemplo, a Vernon Esto es un 7 Si hacemos con esto Le dejamos en 1 Es mejor esto Lo vamos a debilitar Sí, ya sé que es una guarrada Pero es que para eso tenemos la mandrágora Para estas cartas tan asquerosas Y ya está Se nos rinde Es que la mandrágora ¿Qué queréis que os diga? Es lo único que funciona en estos momentos Yo lo siento mucho Pero es así Es así Lo siento Pero la mandrágora Y la compresión de artefactos Son fundamentales Tanto para necker Como para tipos de cartas así Es lo único que podemos hacer Por supuesto, amigo ¿Sabéis qué pasa? Que para mí estos mazos Pues son muy divertidos Bueno, ya vemos que Zeril nos sobra Esta guardia de la reina también Y este otro hombre también Vale ¿Nos va a tocar salir a nosotros? No le toca a él Bueno, pues entonces Es que ponerle objetivo a esto Tampoco me interesa demasiado Vamos a sacar esto La Ceris Y venga Uno de estos Para que lo potencie Con un punto Aunque sea Es que ya veis ¿No? Es que esto Tampoco Ahora mismo Mientras que no tenga nada Aquí Tampoco lo quiero bloquear Ni hacerle mandrágora Ni nada Porque es una tontería A eso sí podría echarle Una mandrágora Porque mejor que eso No hay nada Ahora seguiríamos perdiendo Ojito Me gusta echarle una mandrágora Eso, la verdad Le quitaríamos Lo de los grifos Se lo quitaríamos Otro Ya veis ¿No? Vamos a bloquearlo Es que eso hace muchos puntos Más que esto No tenemos las doradas Esa niebla Y bueno 15 puntos Es una verdadera Bueno Vamos a intentar Vamos a echar Esta otra A ver si pasa a él Ahí ha hecho mucho Uf Cuantos puntos ¿Verdad? Una cantidad de puntos Tremendos Así que pasamos 32 puntos Es una burrada Ha echado el resto Ahí con el Jaskier Me parece bien Ha echado un montón De cartas Luego las levantará Todas Con la guisadora Ya sabéis Cómo va esto A ver si nos sale Algo de oro Porque vamos Vamos a quitar una de estas Vale Lugo Bien Me parece correcto Si ahora pasa Pues echaremos A Dry Bondu Y ya está A Ceris Y a esta buena moza O a esta otra Esta otra mejor Y pasamos Es que esto Hay que echarlo Nada más que en momentos Así En los que no haya Mucho problema Porque es un 6 solamente Bueno pues Está bien que tengamos Aquí a Lugos Uf Prefiero Decreto Real La verdad Si Párate a pensarlo Vale vale Bueno Decreto Real No hay Tenemos a A Ceris Vale Bueno como nos la puede matar Rápidamente Vamos a hacer Vamos a echar A la Una de las reinas Ya tenemos ahí un 16 Y al tirón Y lo podemos ir potenciando Con esto Bueno vamos a cargarnos Esto en un primer momento Porque nos va a hacer Mucho daño Si Y nos va a quedar Otro más Vale Si tenemos otro más Me parece bien Así que este Atacado a Lugo De mala manera Además Otro más Que pesado Bueno pues vamos ahí Vale Ahí a la armadura Muy bien Esa está estupendo Bueno vamos a ver Si con esto Ándate con cuidado Podemos sacar Nuestro combo De 11 Serían estos 11 más 11 más Que tenemos aquí Pirata de Inun Ah perfecto Aquí 11 Y aquí otro 11 Esto es un buen Ah y encima sale Ceris Esto si es un combo Guau y esto Se le ha quedado Briqueado Vaya Por un millón De barriles De albitrán Ardiente Que tenemos más Para levantar Aquí Poquita cosa Tenemos otro de estos Está mal Esto es soldado O apoyo Soldado Podemos levantarlo Perfectamente Con esta Modron Freya Es paciente Pero no tolera Los insultos Y sacamos a este Claro Es un peñazo Estar aquí de pie Bueno vamos a ver Que tiene de finisher Tendrá Ciri No lo sé Pero como no tenemos Ni la compresión Ni nada Bueno Ese lo podemos sacar De nuevo Así que sin problema Modron Freya Es paciente Pero no tolera Los insultos Podemos sacarlo De nuevo Si se lo cargan O sea que no hay problema Con eso Uff Ay que bien Por favor Muy bien Chiquillo Fenomenal Fenomenal La verdad Y esto Oh Podemos sacar esto Que guay Tenemos algo Para bloquear Pues tenemos esto Para bloquearlo Pues no está nada mal Ah que bien Pues llevamos Mucha ventaja De punto El Bueno Hemos tenido suerte También que El Lindnery No ha llegado A Hacernos demasiado daño En fin Bien ¿No? Bueno Parece que el Contramonstruo No va demasiado mal No sé que no tenía Guisadora O no sé cuál era el problema Pero bueno Vamos a echarnos otra A ver si tenemos La misma suerte Bueno Si ganamos esta Llegamos A rango 16 Ya me parece Por punto Porque me parece Que está en 2700 Y tenemos 2600 Algo Uff Enanos muy difícil Porque los enanos Tienen el sacabuche Y todo eso Así que tenemos que Aguantarnos lo máximo posible Los combos estos De Zer Y todo esto Esto no está mal No esto no Esto tampoco Bah Dos huertos de la reina Maldición Bueno La iremos echando Cuando podamos Sin más Esto está mal Esto está briqueado Así que tendríamos que quitar Uno de estos dos Pero no pasa nada Lo iremos intentando Hacer poco a poco Bueno Nos toca a nosotros Como siempre Así que bueno Lo que vamos a hacer Es quitar Nuestros dos Y a Zer Así tenemos puntos Ya del principio Tenemos 12 puntos Estos están potenciados Gracias a Bran Y podemos Decir que hemos hecho 12 puntos ¿No? Esto ya sabemos Que tiene el sacabuche Y todas esas cosas Entonces Uff Esto es Vamos Esto es interminable ¿No? Con esto vamos a sacar Una de las guardias De la reina Ya la vamos a Descartar Ah Nos da perfectamente Para sacarnos La guardia de la reina Ahí estamos Fuera Me gustaría que tuviéramos Me gustaría que tuviéramos Uno de los herreros Por aquí Pero bueno Ya que no los tenemos Vamos a utilizar A Drake Von Do Vale Eso Yo creo que eso Es buen objetivo ¿No? Para el Lugos Está bien Pero bueno Como son un solo 5 puntos Vamos a A potenciar a estas Para el futuro Y así le vamos sacando Un puntito Aunque llevamos Una carta de desventaja Pero claro Es que hemos salido nosotros Evidentemente Siempre La moneda Siempre nos va a perjudicar Si salimos nosotros Los primeros Bueno Estoy esperando El combo del Sakabuchi En algún momento Pero como mis cartas Son tan pequeñas Pues no lo va a hacer Y claro Él va reduciendo 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 Su impacto Que a mi me parece bien Que tenga cada vez Menos impacto Porque nosotros No vamos a sacar Nada muy grande Si acaso esto Pero esto Claro Esto es el combo De El combo De Feri Claro A ver Que tiene nadie Nada Nada Pues vamos A nuestro combo De Que también Podríamos haberlo Hecho con el otro Y haberlo resucitado Con esto Pero bueno No importa Ya lo tenemos aquí Para las Sacerdotisas De Freya Que están aquí Tenemos que acordarnos De quitarnos Hacer intrépida Y dejarnos Decreto real Así que vamos a quitarnos Cosas que nos molesten Como por ejemplo Esta guardia Drummond La vamos a ir sacando Ya En el momento En que eche una emboscada La vamos a bloquear Vale Hemos desperdiciado De muy mala manera Vamos a sacar la guardia Le sacamos ya esa mini ventaja Y por lo menos Zeri está a dos Para el próximo No está mal Vamos ahí a retorter O no A retorter un poco ¿Qué vamos a hacer? Bien Bien Evidentemente No tenemos Mucho más que jugar Es que sacar otra carta Es Es como No No lo entiendo Muy bien ¿Para qué quiero sacar Otra carta? ¿Verdad? Fuera Para La ronda Quiero sacar Cabuche cada vez más chico Estamos iguales de cartas Se lleva la ronda Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hay que quitarse la Zeris Eso está claro Salga lo que salga Vale Perfecto Y No está mal Fuera Zeris Esto está fatal Así que no podemos hacer El combo ahora tampoco Bueno Va a jugar A pesar de haber ganado Y de tener esto No entiendo mucho Bueno ¿Qué tiene aquí Que nos guste? Pues no Es una gran cosa La verdad Vale Eso no me gusta Eso no me gusta Así que lo vamos a bloquear Con esto Y nos vamos a llevar Algo que nos guste Que puede ser Esto es un soldado Sí No sé si podemos sacarlo Esto también es soldado No Sí También es soldado Interesante Tanto la una como la otra Bueno No sé si esta podrá levantarlo Soldado de bronce No pone que sea del clan Ni nada Pues ya está Eso son 12 puntos En dos cuerpos Que es mejor que esto Eso tenemos que descartarlo Pero claro Tengo miedo Que me salga Cerys Es que Es que no nos sale La compresión De artefactos Ni la mandrágora Ni la citrifa Es que Es que vamos Bueno Vamos a echar Las guardias Drummond Voy a ir potenciándolas Con el herrero Va a echar La espía Me parece bien Yo tengo que jugar Porque esto lo he perdido Ándate con cuidado Tengo que jugar No me queda otra Vale Y tengo que seguir jugando Por supuesto Aquí Esta vez se nos está quedando Un poquito Briqueado Porque no nos ha salido Y la mandrágora Ni la compresión De artefactos Ni la citrifa Ni nada O sea que Estamos un poquito Briqueadillo ¿Qué vas a sacar? Eso Papco Bien 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 Bueno Le llevamos Cierta ventaja ¿No? Es que Podríamos también Echar a seris intrépida Y quitarnos Un herrero Porque no tenemos Ningún herrero Solamente Tenemos un herrero Más aquí Quitarnos el herrero Y que el herrero potenciara esta Pues si me gusta la idea Y así nos quitamos El problema del briqueo Así que podíamos utilizar La seris De otra forma ¿Verdad? Estoy preparada Oh Madre mía Eso no me ha gustado nada Menos mal Que está potenciada Es que esto hace siete Joder Siete puntos De daño Por Dios Que barbaridad Buah Que volcán En erupción No podemos Sacarlo Me he confundido Porque necesitaríamos El belicista Drummond ¿Pero puedo sacar De aquí un belicista Drummond? Sí Pues ya está Pues eso es lo que vamos a hacer Ah no Pero eso apoyo ¿No? Soldado Ah no Si hemos dicho Que era soldado Ya de antes Pues venga Vamos a hacerlo Me gusta la idea Aquí Y por ejemplo Ahí está Y ahora Tienen que salir Las sacerdotisas de Freya Que tenemos Dos o las idrifa Haré todo lo posible Madre mía Que punto ¿No? Bueno Vamos a quitarnos Uno de estos Por ejemplo Aquí Le vamos 19 puntos A ver Se va a quedar Sin carta Vale Vale Está levantando Cosita Está ahí Levantando Cosita Está utilizando Muchos recursos Probarás De tu propia medicina Quizás Quiera llevarse La ronda Ahora Pero yo tengo Buenas cartas Tengo buenas cartas Vamos a coger No tienes nada Mejor que hacer Este oso Y lo vamos a poner Aquí Vale Y si tiene Más cosas Pues bueno Pues se puede llevar La ronda Si tiene 12 puntos Puede que tenga Iceris Va Es chirru Nos ha matado Al maldito A su maldito Jaevin O sea A su propio Jaevin Bueno Lo tenía claro Lo tenía claro Que estaba guardándose El chirru Nos ha Reventado Pero bien Quizás el fallo Ha estado En En jugar Tampoco La primera ronda Puede ser Pero es que Para que queríamos Luchar más Si es que no teníamos Posibilidad En fin No ha podido ser No ha podido ser Me quedo con la miel En los labios Porque podíamos llegar Al 2700 No sé No creo que llegáramos Pero bueno Yo voy a seguir Intentándolo Ya habéis visto Que es que El fallo No sé si ha estado En no No sé Pero bueno Ser intrépida Bueno pues Con otras cosas Ha hecho bastantes combos Esta partida No la hemos ganado Incluso Porque bueno Es que El enano Es que es demasiado fuerte No Enanos son demasiado fuertes Vamos a abrir barriles Que siempre Es interesante Vamos a ver Cuántos podemos comprar Pues tenemos Unos cuantos Tenemos 8 Así que venga 8 Más 2 Que teníamos De la subida Y todo eso Pues son 10 Así que Bueno Vamos a ver 6 Suerte Con 10 barriles Algo Algo interesante Va a salir Oh Una navegadora Perfecto Venga Pues tú mismo La navegadora Esa para el siguiente El siguiente mazo Que ya tengo en mente Vale Tú misma Para que el resto Están El resto Están en movimiento De momento Nada de plata Todo bronce Aquí tenemos plata Las tenemos todas La que más me gusta De aquí Me gustan todas De aquí La verdad Son todas De troleo Todas son de troleo Ah Bien 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 Y aquí Que elegimos Pues esta Que la tenemos De todos los colores Preciosa Bueno Están saliendo Muchas premium No está mal Oro y eso No Pero premium Las premium También son bonitas ¿Verdad? Otra premium Muy bonita También Plata Vale Como estas Las tenemos premium Las dos Vamos a cogernos La troll Para que nos de Nos de los restos Ya directamente Sin tener que buscarla Pues muchas veces Te pasa Que tienes las dos De plata ahí Una en movimiento Y la otra no Y son restos Que tienes ahí Que no lo sabes Que los tienes ¿No? Bueno Esta es premium Evidentemente La cogemos Jolín Pues muy bien Las premium Están Están sembradas Hoy Y dos De plata Pues no están Más Tampoco Vale De aquí De aquí De aquí Me falta uno De estos Pues venga Dos Muy bien Hemos abierto Un montón De barriles Claro En estos niveles Se sube tan rápido Que da gusto De aquí Pues nada Venga La balista Y el último Nada Pues en 10 barriles Nada de oro Unas cuantas de plata Unas cuantas de plata Y tal Pero Ah otra premium Muy bien Pero nada 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 de oro Bueno pues aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Ese intento De utilizar Aceris intrépida Y Y en fin No está mal el mazo Lo único que la última partida Pues No son las únicas partidas Que he ganado Ni mucho menos Probando He ganado muchísimas más Con otro arquetipo Y todo eso Lo que pasa Que el último Pues no ha sabido Dejarse para el final Las cosas más grandes Y Y no hemos podido Superarlo Además Pues no sé Si no hubiera salido Solamente la compresión De artefactos O una mandragorita Por ahí Otro gallo hubiera cantado Eh Lo hubiéramos dejado Bastante mermado Pero bueno No importa Eh Hasta el próximo vídeo Un abrazo para todo Y hasta siempre